Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y por fin ya tenemos aquí las cuentas de Meta. ¿Y para qué son las cuentas de Meta? Pues mucha gente se quejaba de tener que tener un perfil de Facebook para poder utilizar su visor de realidad virtual de MetaQuest. La gente de Meta ha hecho caso a los usuarios y por fin deja crearse una cuenta de MetaQuest con un correo electrónico que no sea de Facebook. Vamos a ver todo el proceso ya que me ha llegado ya el correo de invitación y vamos a ver cómo funciona. Vamos dentro. Lo primero es verificar vuestro correo electrónico a ver si os ha llegado la notificación de Meta para actualizar a la nueva cuenta Meta. En mi caso sí que me ha llegado un correo electrónico y bueno aquí tenéis las instrucciones que hay que seguir. Yo os los voy a enseñar paso a paso. Lo que tenéis que hacer es acceder a su sitio web a través de este link y lo primero que os pide es que si tenéis una cuenta de Oculus o de Facebook. En mi caso tengo las dos cuentas, tanto la de Oculus como la de Facebook. Él directamente llamó el identifica. Voy a migrar la cuenta de Facebook. Le damos a cuenta de Facebook y aquí ya os da la bienvenida y como veis está mi correo electrónico. Lo pongo en oculto, le damos a siguiente y ahora me da dos opciones continuar con la cuenta de Facebook y continuar con la cuenta independiente. Por ejemplo un correo de Gmail, un correo de Hotmail. En mi caso voy a seguir con la cuenta de Facebook porque si no voy a perder todos los seguidores que tengo en Facebook. Así que no me interesa perderlos y le doy con la cuenta de Facebook. Ahora me está pidiendo qué usuario de Facebook quiero utilizar. En mi caso tengo dos. Tengo mi nombre propio y el grupo del canal RVM. Voy a hacer que los colapse los dos. Le damos a continuar. Siguiente paso. Finalizar creación de cuenta. Ahora me está pidiendo para configurar el perfil de Horizon, que es una de las novedades. Ya sabéis, la red social de la gente de Meta. Aquí ya vemos un problema que está en inglés y no en castellano. Como veis, mezclan el tema de la configuración. Ahora me está preguntando qué nombre quiero que aparezca en mi cuenta de Horizon. La de RVM, Kilian Soler, que es la que voy a utilizar. La de Facebook que tengo como Kilian Soler o la de Facebook que tengo como un canal de RVM. Voy a utilizar la misma cuenta que tengo en Quest. La selecciono y le doy a continuar. Ahora me pide un nombre para mi perfil de Horizon. Voy a poner mi nombre verdadero para que la gente me conozca. Y ahora ya tenía mi nombre, Kilian Soler YouTube RVM, que son las siglas de mi canal. Así la gente me relacionará. Le doy a siguiente. Le doy a siguiente. Le damos a siguiente. Ahora sé que me ha aceptado el nombre. Si ponéis los paréntesis, no funciona. Tiene que ser guión. A partir de ahora, los amigos de Facebook se convierten en seguidores. En mi caso tiene sentido porque tengo más de 500 amigos en las MetaQuest. Así que creo que es mejor seguidores que amigos. Le doy siguiente. Ahora me pide el tema de privacidad. Yo lo voy a poner todo en público, que es el primero. Le damos a finalizar. Nos pide una revisión de la información para verificar lo que esté todo bien. Lo repasamos. ¿Aceptamos o no las condiciones? Toda esta información luego se puede cambiar y podéis cambiar el tema de privacidad. Ahora a través de la inteligencia artificial me da algunas opciones para seguir a compañeros que tienen red social en Horizon World. Le doy a seguir a todos. Ahora me está preguntando si quiero seguir automáticamente a la gente que me empieza a seguir. En mi caso voy a poner que no. Prefiero hacerlo manualmente una a una a la persona que me interesa seguir. Ahora me está pidiendo si me interesa que ponga enlaces a mis redes sociales, por ejemplo, mi nombre dentro de Facebook o mi canal dentro de Facebook, para que me puedan encontrar dentro de Horizon. Le voy a decir que sí. Y en principio ya está todo configurado. Veremos si funciona y no se me queda colgado el visor. El siguiente paso es poneros el visor. Y ya de entrada me aparece un cartel que pone usar este código para conectar tus gafas. Hay que volver a vincular las gafas con el sistema. Me dice ves a meta.com barra de vice desde un móvil ordenador. Vamos a ir desde el ordenador. Y ahora me está pidiendo que introduzca el código que me ha dado dentro del visor. Y le damos a conectar tu dispositivo. Ahora en principio ya está enlazado con nuestro visor de MetaQuest. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, se acaba de reiniciar el visor y en principio ya tenemos la cuenta de Meta creada y la cuenta nueva de Horizon Walls. Vamos a comprobar. Aquí al lado de la obra tenéis el perfil. Clicamos encima. Y efectivamente acaba de cambiar. Fijaros en el nombre. Es Kilian Soler-Youtube-RVM. Esto ya sería la cuenta de Meta. Y también ha asignado las cuentas de Facebook. Fijaros las dos que tengo, la de Kilian Soler y la de Instagram-RVM-Realidad Virtual. También están vinculadas con mi nuevo perfil. Y también ahora lo que tengo son seguidores. 391 en una de las redes y 387 en otra de las redes. Y por último nos queda comprobar Horizon Walls. Lo vamos a abrir. Y como veis ha cambiado el nombre de usuario de Horizon Walls. Antes tenía RVM Kilian Soler y ahora he cambiado a Kilian Soler-Youtube-RVM. Le damos a continuar. El tema de protección. Le damos a continuar. Y ya tenemos nuestro perfil actualizado en Horizon Walls. Como veis estoy aquí. Y mi nuevo perfil y mi nuevo nombre. Voy a ver si mi mundo sigue activo. Sí, lo tengo aquí. Le doy a visitar. Vale, y en principio acabo de entrar en mi mundo de Horizon. Y veo que me ha identificado. Todo funciona correctamente. Así que de momento la migración está funcionando bien. Aquí tengo las notificaciones. Ahora en principio son seguidores y no amigos. Aquí tengo la gente que me ha enviado algún mensaje. La gente que está conectado. Vale. Y aquí hay los seguidores y a quién sigo. Vale. Esto es lo que ha cambiado ahora. Voy a comprobar las aplicaciones y me aparecen todas. Tenía 200 y pico. Sí. Todas instaladas. 75. Vale. No se han perdido los perfiles de los juegos que tenía. Esto es importante que se ha migrado bien todo el contenido de juegos que tenía de momento sin ningún problema. Bueno, pues hasta aquí todo el proceso. Ya habéis visto que hay la opción de vincular un correo electrónico que no sea de Facebook para crear vuestra cuenta de Meta. Así que toda la gente que no quería utilizar el perfil de Facebook ya tiene la opción de utilizar una cuenta de Gmail, una cuenta de Hotmail, de Yahoo, de lo que queráis. Así que un punto importante para la gente de Meta de poder acceder a sus sistemas sin tener una cuenta de Facebook. Por el otro lado ya habéis visto que todas son vinculaciones de Instagram, de Facebook a vuestra cuenta de Meta y a vuestra cuenta de usuario de Horizon World, que es el metaverso de la gente de Meta, porque lo que le interesa a Meta es que tengamos todos los datos unidos para hacer sus campañas de publicidad, sus datos y todo el sistema de inteligencia artificial en los metaversos. Así que por un lado hay mucha más vinculación en los metaversos con la gente de Facebook, pero si no queréis vincularos también tenéis la opción. Espero que os haya sido interesante todo el sistema de cómo daros de alta en la nueva cuenta de Meta. Sobre todo dejarme feedback, dejarme comentarios que os ha parecido. La verdad es un poco follón, no tiene mucho sentido. Bueno, el sentido que tiene es crearos una cuenta de Meta sin tener una cuenta de Facebook para la gente que era reticente. Pero toda la gente que ya tenemos cuenta de Facebook y cuenta de Oculus, pues es un follón añadido a creación de otra cuenta más. Ya es la tercera que creo desde que tengo el visor. Cuenta de Oculus, cuenta de Facebook y ahora cuenta de Meta. Dejarme feedback si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!